Hola cracks, ¿cómo están? ¿Cómo van mis bros? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Espero se encuentren todos muy bien. Bueno, vanitas, venimos con lo último, con la última información que nos trae Dofus Tosh. Retroalimentación del bug de duplicación, así que nos van a explicar ahí por encimita qué es lo que ha pasado. Así que bueno, vamos a ver esta información para pues atenernos y saber qué va a pasar, tanto con las recompensas como pues lo que se venía presentando en estos últimos días. Bueno, entonces dice así, el trabajo sobre el fallo de duplicación reportado a finales de la semana pasada está llegando a su fin. Nos gustaría hacer un resumen de los últimos días y horas de trabajo en esto, así como una actualización de las decisiones tomadas. Entonces bueno, pues acá nos van a explicar más o menos cuáles son las decisiones que tomaron. Vamos a empezar por saber realmente qué fue lo que pasó. Entonces nos comenta Ankama, a finales de la semana pasada nuestro equipo empezó a recibir información sobre un posible fallo en el juego. Al principio los comentarios se centraron en un posible fallo a través de la compra y venta de PNJs. Y nuestro equipo pasó varias horas investigando diferentes vías sin éxito. Bueno, ¿a qué se basaba esto? Para una segunda ocasión y desde el sábado por la mañana se aborda un posible fallo de duplicación en los logros. Una vez más, la investigación no fue lo suficientemente concluyente como para identificar el problema. Alrededor de la una es que la reproducción de este bug de duplicación se reportó por algunos jugadores y reproducido por nuestro equipo. Una vez confirmado el fallo, nuestro equipo se reunió lo antes posible y decidió cerrar los servidores del juego sobre las 3 y 45 el sábado. A partir de entonces, nuestro equipo inició un largo procedimiento que consistió en reproducir el problema no en los servidores clásicos, sino en los servidores locales. Paso esencial para los testeos. Corregir el problema en cuestión. Llevar a cabo una investigación para identificar desde cuándo se ha explotado el fallo de forma consecuente y estimar el alcance de los daños. Para finalmente iniciar el procedimiento del rollback y todo lo que puede conllevar. Para que te hagas una idea, algunos de los jugadores han generado miles de millones de camas en el espacio de unas pocas horas. Lo que está muy por encima de lo que ocurre de forma natural. Por no hablar de los artículos duplicados como varios cientos de dofus bulbis. O sea, imaginen la magnitud de eso. Tantos bulbis, un fucking bulbis que si no recuerdo mal estaba en 300 millones, 280 por ahí más o menos. Así que imagínense con razón. O sea, yo la verdad no vi, pero si había mucha gente regalando dofus bulbis y demasiados dofus. Por ahí están diciendo que estaban tirando okres bulbis, etc. Ahí en Puebla entonces se imaginarán la magnitud de duplicación que había. Pero eso me hace pensar de que si realmente este bug existía desde Pandala. Hasta ahorita se empezó a identificar como ese cambio inusual tanto en camas como en estos artículos. Lo cual yo no creo que haya tomado tanto tiempo como para que ellos hayan baneado y bloqueado estas cuentas. Bueno, entonces, en cuanto a la decisión sobre el posible rollback. Una opción del rollback se ha debatido ampliamente en los últimos días. Como la explotación del fallo comenzó hace muchos días, una decisión de este tipo te haría perder tiempo de juego y tendrías graves consecuencias para la comunidad. Se trata de una situación tan inédita como crítica, por lo que hemos tomado el tiempo necesario para pensar y actuar lo mejor posible para no penalizarle más de lo necesario. Por lo tanto, la solución del rollback fue finalmente descartada. O sea, eso no va a pasar porque es que realmente era como matar al juego. Yo creo que la decisión que tomaron en camas ha sido pues mucho mejor. intentar banear, intentar borrar, como lo comentaron anteriormente, que iban a borrar absolutamente todos los ítems clonados y que van a estar haciéndolo durante estos días. Así que, bueno, no se les haga extraño que de pronto, de pronto seamos víctimas de que de pronto compramos alguno de estos ítems que fueron duplicados y que de un momento a otro, puff, desaparezcan de nuestro inventario. Entonces, pues, mucho cuidadito con esta vaina por ahí. ¿Listo? Bueno, aún así, era necesario tomar medidas por el bien de los servidores. Todos los jugadores que explotaron el fallo han sido baneados permanentemente del juego. Excelente. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Si no estoy mal. Nuestro equipo ha tomado las medidas necesarias para destruir el mayor número posible de recursos generados por el bug. El impacto puede sentirse a corto plazo, pero se observará con el tiempo y podrá seguir jugando sin perder varias semanas de inversión. Bueno, bastante bien. Bueno, hasta el momento, como les digo, esto se seguirá analizando. Como les digo, probablemente, esto pues, estoy así como especulando, que probablemente se puedan desaparecer algunos ítems que hayan sido clonados. Bueno, compensación. En cuanto a la interrupción del servidor, las compensaciones se distribuirán en los próximos días. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. O sea, que por el momento no se sabe qué nos irán a dar. Nos disculpamos una vez más por todos estos inconvenientes y queremos agradecer a todos los jugadores que nos han hecho llegar sus comentarios sobre estos problemas. En esta situación, cuanto antes recibamos la información, mejor podremos reaccionar. Esos jugadores son nuestros aliados y les agradecemos que nos ayuden a mantener el juego sano. Bueno, pues estas son todas las palabras de Ankama. Hay mucha gente pidiendo muchas cosas. Esperemos a ver. Unos están de acuerdo, otros están en contra respecto a esto. Porque muchos querían un rollback. A muchos les hubiera beneficiado. A otros tantos no. En mi caso, no me hubiera beneficiado en absolutamente nada. Pero como hay amigos que robaron hace 15 días, hace 20 días, hace un mes, les hubiera caído de perlas. Pero pues hasta el momento es todo. No sabemos qué vaya a pasar. Tampoco sabemos qué recompensas nos vayan a dar para ustedes. ¿Qué sería digno de Ankama para que nos dieran? Bueno, a mi perspectiva o a mi criterio, yo diría que ya con que no hagan el rollback es más que suficiente. Sin embargo, pues sí, unas compensaciones no estarían mal. De pronto, pues un fin de semana, un fin de semana de XP doble para los que quieran levear, no sé, o drop por dos. La verdad, no lo sé. O unos días de, o estos tres días de bonus pack y lo podemos activar con un código. Me parece bastante bien. Entonces, bueno, vanitas, para ustedes, ¿qué sería la recompensa perfecta por parte de Ankama? Como les digo, vanitas, por el momento, creería que sería prudente abstenerse de hacer compras de ítems muy costosos, dofus, etcétera, etcétera. Porque aún así hay bastantes, bastantes ítems que siguen clonados, siguen en circulación y que irán eliminando con el transcurso del tiempo. Así que, pues no está de más tomar estas recomendaciones. No asustarse, no alarmarse de que vaya o a bajar el precio de las camas. Muchos están diciendo que regalan camas, que las camas muy por debajo o recursos muy por debajo. Por lo menos, digamos, uno cree antes de esto, pues estaba más o menos entre los 48 millones a los 50 millones de camas. Entonces, no faltará el que quiera empezar a dañar los mercados, porque, pues, ustedes saben que esto es muy normal en Dofus Touch. Tanto como en Facebook, como directamente dentro del juego, que te llegan, ven Dofus, o creen 20 millones. Que es una completa ridiculez. Entonces, la gente se va a basar sobre eso y va a decir, no, están en 20 millones. O, ¿a qué lo está ofreciendo en 20 millones? Pero, pues, si les vas a hablar, obviamente nadie te va a vender un Ocre en 20 millones. A menos de que sea algo clonado y que se sabe que vas a perder. Entonces, recuerden, ese viejo dicho que dice que lo barato sale caro. Así que, abstenerse de estas compras, de estos ítems tan buenos y tan costosos a la misma vez. No tengo más que decir, paritas. Espero que tengan un buen día. Disfrutemos del juego. Y, pues, veamos qué recompensa nos irá a dar a la cama en las próximas horas. De todas maneras, pues, los mantendré informados, cracks. Y, pues, nos estaremos viendo en un próximo video. Puxar Jota se despide. Adiós.